...pensarles a los otros dos. Salgan de nuestro camino, váyanse. Era tan intenso que daba mucho... ...miedo. Esos rugidos profundos... ...te golpeaban en el pecho. ¿Pero qué lleva a un ataque tan salvaje? El especialista en conducta Kevin Richardson... ...pasó la última década trabajando con predadores de gran tamaño. Él cree que esto se debe a un conflicto por el territorio. Son dos machos viejos que llegan al fin de su reinado... ...y cuatro machos jóvenes que se unen... ...quizás sean hermanos o primos... ...y les avisan que es tiempo de que les cedan el territorio. Es tiempo de ceder prioridades. Y si no lo hacen, les costará la vida. Los cuatro leones rodearon al viejo macho mostrando su juventud. Su físico más preparado y más fuerte. Él es obediente, se da vuelta. Trata de proteger su parte trasera... ...pero tampoco los quiere cerca de su cuello. Es desagradable, pero esta feroz competencia... ...es la manera de deshacerse de otros animales más débiles. Y así los leones mantienen su población en buenas condiciones. Una vez terminado el incidente, guardé mi cámara y me senté. Luego respiré profundo y me di cuenta que esa era la naturaleza. Yo nací en África. Viví allí toda mi vida y vengo al Parque Kruger desde hace 30 años. Fue una de esas cosas que no creo poder volver a tener ante mis ojos.